Villa Mella está de fiesta con nuestros reyes del carnaval Alberto Sayas y Zoneida de la Cruz. Acompaña a los reyes desde la Elmita del Mamey al parque central de Villa Mella en un desfile previo al carnaval de Santo Domingo Norte dos mil veintitrés. Villa Mella está de fiesta con nuestra reina del Mamey Zoneida de la Cruz. Apoya nuestra comparsa y grupo carnavalesco este domingo en la tarde a partir de las dos. Ven a disfrutar de nuestra comparsa. Villa Mella está de fiesta de carnaval este domingo veintiséis a partir de las dos de la tarde. ¡Gracias!